Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino A ti que te puso en mi camino Lo que te puso en mi camino Te puso en mi camino No sé si el corazón peca y orona en aras de un tierno amor por una linda tehuana llorona más hermosa que una flor ay de mi llorona llorona color delirio quien no conoce de amores llorona no sabe lo que es martirio dos besos traigo en el alma llorona que no se apartan de mí el último de mi madre llorona y el primero que te di lloro, lloro, llorona lloro si tengo por qué que no es afrenta en el hombre llorona llorar por una mujer a un santo cristo del Istmo llorona mis penas le conté yo cuán grandes serían mis penas llorona que el santo cristo lloró ay de mi llorona llorona deja llorar a ver si llorando puede llorona mi corazón descansar ay de mi llorona llorona tú eres mi chunta me quitarán me quitarán me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca nunca la la negra noche tendió su manto surgió la niebla murió murió la luz y en las tinieblas de mi alma triste como una estrella brotaste tú ruido ruido ilumina la arida senda por donde vaga loca ilusión dame dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón como en las noches nace el rocío y en los jardines nace un amor así en mi alma niña dorada nació mi amor ya veo que asoma la ventana tu rostro de ángel el plantador siento una dicha dentro de mi alma no hay tinieblas ya no hay tinieblas ya sabió eso ya no hay tinieblas la Llegera mi barca Y al ruido del agua Se ahonda mi pena Y solloza mi alma Por tantos pesares Mi amor angustiado Llorando te llama Si te hallas muy lejos Y sola, muy sola Se encuentra mi alma Cansado viajero Que tornas a puerto De tierras lejanas Que extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla ¿De qué región vienes? ¿Quién hizo pedazos Tus velas tan blancas? Te fuiste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte en el alma Yo soy el marino Que alegre de Guaymas Salió una mañana Llevando en mi barca Como hábil piloto Mi dulce esperanza Por mares ignotos Mis santos anhelos Hundió la borrasca Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Cuatro milpas Tan solo han quedado En el rancho Que era mío Que era mío Ay, 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 ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros Están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Me prestarás Me prestarás Tus ojos morena En el alma los llevo Que miren allá Los destrozos De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloraban Su ausencia Toditito se acabó Ay, 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 ay Ya no hay palomas Ni flores ni aromas Ni flores ni aromas Que alegren allá Las cosechas Quedaron tiradas Y nadie las levantó Ay, 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 ay Los peones y mozos Toditos se fueron Y nadie volvió Y por eso estoy triste Morena Por eso me pongo Me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos En aquel lugar No quiero que me contestes Esta carta Después de que tú La leas Puedes romperla La escribo para decirte Lo que mis labios Por mucho tiempo callaron Tantos agravios No quiero que me contestes Esta carta No quiero saber ya nada De tu vida Si cuando vivimos juntos No te importaba Hoy soy para ti tal vez Menos que nada No espero contestación No quiero saber de ti Si tienes un nuevo amor Ojalá que seas feliz El tiempo te enseñará Mil cosas que hay que aprender Pues no puedes engañar Por costumbre o por placer No quiero que me contestes Esta carta Después de que tú No quiero saber ya nada De tu vida Si cuando vivimos juntos No te importaba Hoy soy para ti tal vez Menos que nada Cuando de tu cariño Nadie se acuerde Cuando solo el recuerdo Te traiga a mí Te darás cuenta entonces Que has fracasado Y pedirás al cielo Que vuelva a ti Piensa que aunque te olviden Yo no te olvido Y siempre será el mismo Para quererte Aunque el tiempo quisiera Borrarlo todo Si un día me necesitas Si un día me necesitas Yo estoy contigo Allí, allí, ahí, corazón Ten cuidado No te vayas a hundir En el fango Si hoy te burlas Porque alguien te quiere Y hay quien la vida Ofrece por ti No te olvides Que aquel que la debe Aquí o en el cielo Tendrá que sufrir Ay, 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 corazón Ten cuidado No te vayas a hundir En el fango Si hoy te burlas Porque alguien te quiere Y hay quien la vida Ofrece por ti No te olvides Que aquel que la debe Aquí o en el cielo Tendrá que sufrir Cuando te hablé De amor De amor Y de ilusiones Que te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Si quieres saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes amar Que no entiendes de amor Y que nunca has llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu amor Me volvió desgraciado Me volvió desgraciado Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado La luna brillando está Cuando juntas nuestras almas Soñaban cosas bonitas Y se contaban sus cuitas Al pie de un verde limón Al pie de un verde limón Te dije cosas de amor Que llegan al corazón Yo me sentía enamorado Estando siempre a tu lado Te cantaba mi canción Te cantaba mi canción Yo no sé qué voy a hacer Si me quitas este amor Si me quitas este amor Yo no sé qué voy a hacer Quítame de padecer Dale fe a mi corazón Dale fe a mi corazón Quítame de padecer Música Doy gracias a mi destino Que al traerte a mi corazón Que al traerte a mi camino Le ha dado vida a mi vida A la pasión escondida Que guardaba que guardaba Que guardaba para ti Que guardaba para ti Que guardaba para ti Yo no sé qué voy a hacer Si me quitas este amor Si me quitas este amor Si me quitas este amor Yo no sé qué voy a hacer Quítame de padecer Dale fe a mi corazón Dale fe a mi corazón Quítame de padecer. Hay días que yo quisiera que fueran noches de soledad y acompañado de mi tristeza al pensamiento dejar volar. Hay días que más valiera que estar dormido y no despertar para olvidarme de aquella hora que un día de tantos te fui a encontrar. Te conocí en mala hora, en mala hora me enamoré. Y yo hoy maldigo con todo el alma aquella hora, aquella hora en que te encontraré. Y yo hoy maldigo con todo el alma. Aquella hora, aquella hora en que te encontré. Música Dulce amor mío, eres mi muerte, eres mi llanto. ¿Cómo supiste, dulce amor mío, eres mi muerte, eres mi llanto? Música ¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que te quería? Música Si en mis parrandas, trago tras trago, te maldecía. ¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que te quería? Música Si escribiendo tu nombre y besando sus letras, me amanecía en las cantinas. Música Ha floreado mi guitarra, y tus sueños ya en mis brazos. Música ¿Cómo supiste, dulce amor mío, que eres mi muerte, que eres mi llanto? ¿Cómo supiste, dulce amor mío, que eres mi muerte, que eres mi llanto? Música Música Ay, Sandunga, Sandunga, mamá por Dios, Sandunga, tú eres de Juana, mamá de mi corazón. Música No llores, prenda querida, no llores, no sufras más, las ilusiones son humo, y como el humo se van. Música 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 Música